ok ahora sí estamos listos esto se llama la competición sobre ruedas en la calle polvos que a la cuenta de tres chicos ahora estamos red y 1 2 3 rápido 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 vamos 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 despacio 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 tranquila tranquila y gana chiste no te creo es cierto es cierto es cierto es que como le vas a ganar la carrera porque una bicicleta y no le ganas y se vio chistoso no pero de abajo sí ahí en medio de que el palo me voy a dar la misión yo me tiene que venir aquí el palo arriba por eso voy a ver a los dos machistas vamos a ver no ya no ya no ya no no vale hay papi chua descalificado a la primera papá nombre qué vergüenza diste ya no hay 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 ay yo mando sin levantar la bici poder que no es el polvo vamos 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 apúrense bicho ustedes son los últimos en llegarme nosotros ya han estado ahí esperándonos nosotros es que por algo son maricas los dos mejor es que igualitos esto hizo marrinado esto si no hay que acelerar tanto allá está la línea atrás atrás está la línea vaya están listos chicos ok a la cuenta de tres atrás de la línea atrás de la línea la llanta atrás ahí ok 1 2 3 despacio 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 date por la vida están los bichos para hacerle polvo despacio 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 dale dale poquito dale poquito dale 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 oh cayó el primero cayó el señor despacio despacio vamos a verlo vamos a verlo ya de la ti apúrense apúrense levántense vamos 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 con tal caso dale dale por la por la dale 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 en la bicicleta en la bicicleta y gana el menos hombre venga le bicho huela eso mató un viejo eso mató si estuvo épico ese lo vi yo ese lo vi el mejor ahorita los dos veníamos en la misma ruta en la misma ruta me iban a pegar en la otra bicicleta esta vez estuvo buena esta si la vi yo ¿sabes? ¿cómo deberíamos de hacer para que quedara bien desde abajo también? es que no se vio bien usted se bajara a cabal mire 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 ahí ve pero quiero la rama da rama estuerba si 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 vamos a probar una vamos a probar una pero sin cuadro vamos a ver cómo sale va siguiente pareja ¿quiénes son? no falta hay ocho y el otro patrojo ah ah es que este no pero si queremos vela para una orilla desde ahí mismo desde el palo si hay que volar esa rama vaya siguiente pareja le damos camas ramita ajá mire que vivo la mejor es para agarrarte ahorita lo pago quien con quien va con la voz con el tico con el tico con el tico con el tico ¿de qué? es que no es que no la rata no la rata y esto que la rata ha andado en bicicleta desde pequeño así va a estar más fácil creo yo como así sin la cuadra sí porque ya no va a ser como la misma dificultad pero ya vamos a probar esta y si no funciona seguimos con la cuadra porque lo que podemos hacer es venirnos todos adelante ajá eso les iba a decir que me ayudaron unos dos y haciendo polvo ajá eso para que sea o sea hacer justo sí 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 con los que ya pasaron necesitamos a los corredores los que van descalificados sugar otro descalificado no Julio no Julio está calificado Baldo hola ¿qué ha pasado? Armando Gilo descalificados vengan tenemos un castigo para ustedes es cierto ese que ese que sea el castigo para nosotros los perdedores sí ese va a ser ¿cuál? vaya ya les voy a explicar que vengan todos espérenme arregladas descalificados dale no vamos a participar ahorita ¿qué pasó? no van a la prueba ahorita ¿cuál prueba? a ver a ver a ver por si no funcionaba ¿qué le diéramos con la? por si no funcionaba ¿qué le diéramos con la? ¿qué era aquella? ¿también? si no no ni el camarada ni el ni el camarada soy negra soy negra soy de arreglada ahí está la línea ¿puedo ir a traer un ajel? ¿qué? me traigo las carretillas porque no lo mismo traer para el ápito en el cuadrado un ajel es para socar los timones no hombre así está bueno la dificultad allá atrás está la línea la carretera sí la carretera le necesitamos pero acá es más hombre ya vamos a ir vaya les vamos a explicar los castigados van a hacer lo siguiente los castigados vamos a hacer los polveros o sea ustedes van a correr adelante y van a ir haciendo polvo lo mismo que hacían las cuadras lo mismo que hacían las cuadras lo mismo que hacían las cuadras lo van a ir haciendo ustedes de esta línea de esta línea los castigados van a correr así que ustedes van a ir corriendo van a ir haciendo polvo ese va a ser el castigo de no haber avanzado a la otra ronda ustedes por favor háganse a un lado o váyanse allá donde estaban ustedes vaya yo voy a contar hasta tres y van a empezar vaya a la orilla de barrioana es donde tienen que hacer más polvo porque ellos se tiran a esta orilla porque saben que ahí es donde hay más polvo ahí es donde hay más polvo vaya a la cuenta de tres ¿por qué son bichos? corremos duro ¿por qué me van a pasar llevándose? yo voy a correr detrás de ustedes todavía uno dos tres cinco no tenés metade cinco no tenés metade mala idea y además los que venían corriendo y se puede adelantar uno de los otros conductora cuadri si definitivamente lo malo que no vamos a alcanzar a ver bien la caída pero ni modo vámonos y yo digo esta también voy en carroza voy ahí está una línea está donde está toda la línea los dos no pese a lo que va a poder con el mono cuica no le va a abrir más ah no es que comenzó a pasar el previamente el cómo se puede llamar el puente ajá el puente para que para que te cueste un poquito lo menos y corras como dios la chiclín para no ir a solas si yo creo que eso le quiere tratar de insinuar está listo chepe está listo no lo pey vaya espérenme pues ok a la cuenta de tres 1 2 y regresamos y en vídeo ni boca y vale vale pues